Crónicas de Banqueta presenta Cápsulas de historia bien cargadas Con Paty Guerra y Arturo Trejo Santana construye su carrera gracias a unirse a varios personajes que lo ayudaron Uno de ellos, un tipo llamado José María Tornel Que es uno de los políticos mexicanos más talentosos y más maquiavélicos de nuestra historia Siempre fue su derecho en lo militar, ¿no? Y en lo propagandístico Es Tornel quien escribe Es Tornel quien crea la imagen de Santana Y cuando se pelea con él, supuestamente por un conflicto de faldas Pues ahí Santana se nota que está perdiendo el control Y otra vez empiezan a surgir grupos políticos Que como ven a un Santana debilitado Dicen, es el momento, hagamos un golpe de estado Y ocurre la rebelión de 1845 Echemos de la culpa de todo Y otra vez al exilio Otra vez al exilio Y mientras tanto, saquemos la pata Y arrastramos la bonacidad Organizaron el primer partido de fútbol no oficial de la historia de México Y donde quedó la pata, pues quien sabe Que luego, cuando regresa a México Este, que la no te jalea chance Se la iban a vender, ¿no? Bueno, le iban a, obviamente, patas de pollo No sé qué eran Pero te consigas un favor en cualquier cementerio En cualquier cementerio Es la cosa más simple Claro Y se los iban a vender, ¿no? Y en Santa las compraba Y entonces, viene el primer exilio Cubano Se nos fue para allá ¿Por qué Cuba? Pues porque está enfrente de Veracruz Porque se parece a Veracruz Y porque está cerca Cerca, claro Porque en cualquier cosa de ver un barco Me voy a hacer en cruz Porque además se la pasa Consiguiendo Escritores Que le hacen panfletos Para que se publiquen en México Para decir Yo amo a los mexicanos Yo no tengo la culpa Ya que estoy para lo que necesito Y aparte, él seguía atento a lo que hacían Totalmente Por eso hay que estar ahí Y es entonces Y cobrando sus retos Y cobrando sus retos Ah, eso ahí sigue Comienza el gran drama de la guerra con Estados Unidos Ahí es donde todo se vuelve espantoso Porque es la zona De todo lo que este país ha vivido desde 1821 Y todos esos problemas que no le han permitido Sentarse a construir obra A crear una nación Un ejército de entrada No haya todo Ejército No haya nada Infraestructura Poblar el norte De veras vamos a tener ferrocarril Por aquí Un sentido De lo nacionalista Un sentido nacional Todo eso no se pudo Eh, point set Volviendo al pasado Cuando lo dice Se lo dice A Iturbide Queremos los territorios del norte Se lo dice en 1822 O sea Durante 25 años Supiste que eso Y esto iba a pasar Y no pudiste prepararte Entre lo que no se quiso Y lo que no se pudo No se pudo No fue Llega este presidente Tan polémico en Estados Unidos James Paul James Paul Sureño Sureño Esclavista Que desde el principio decide Yo solo voy a gobernar por otra cosa Y de hecho así fue No se religió No se religió Que no iba a ganar las elecciones Este llegó auténticamente De caballo negro Nadie esperaba nada por él Y que lo primero que hace Es decir Nos vamos a quedar Con toda la franja continental Porque nos la merecemos Porque hemos desarrollado Este territorio Porque somos Una nación avanzada Porque Dios A nosotros Hemos elegido Esos mexicanos Su virgen de Guadalupe Esa historia no me importa A nosotros sí nos se dijo Había un profundo desprecio Por el católico ¿No? Total Por la religión católica De protestantes Primero porque Vienen de una historia En la que Tuvimos de Europa Para defender Nuestras verdaderas creencias Como los israelitas Cruzamos el desierto En este caso el océano Para llegar a nuestra tierra prometida América No nos importan Los indios americanos No nos importan los indios americanos Ah no Esos son Parte del paisaje Eso simplemente se los hace un lado Ellos y los bisontes Ahora Escucha Eso es para afuera Eso no encuentran Y entonces Pues ven a estos católicos Y por supuesto Los ven con desprezo O sea El papá El papá es un monarca Y nosotros somos liberales Nosotros tenemos un presidente Nosotros elegimos a nuestro presidente Nos sentimos distintos Luego Vienen de esta idea de Que nadie sigue del trabajo Que nadie sigue del trabajo De la educación Y si somos un pueblo elegido Tenemos absolutamente prohibido mezclarlos Como nosotros Esos se han mezclado Españoles, indígenas, africanos, asiatos Esos son mongrels Son asnos Son mezclas Y las mezclas se degradan No, no, no Nosotros somos diferentes Somos bases Todo esto Es un discurso Que van construyendo Desde el siglo XVI XVII Y que al final Termina en esta cosa Llamada Destino y manifiesto Que como elemento propagandístico Es maravilloso Porque le da sentido A todo ese pueblo Porque era un pueblo Que en medio Tenía tremendos problemas Especialmente Un montón de pobres Y muy pocos ricos Entonces Venderles Esta idea De todos somos El pueblo elegido Y por eso Nos merecemos Todas esas tierras Poder decir Mira No nos peleemos Entre nosotros Por la riqueza Vete al oeste Allá hay tierra Claro Seguramente Te vas a morir En el camino Pero ese ya no es Ni problema Tú vete al oeste En una de esas funciona Y te vas a hacer Y si te mata Apaches Por eso quieren Toda esa tierra Primero El territorio del Oregon Todo lo que hoy se habla Y luego Al sur Y estaba un momento Según entiendo En Estados Unidos Que ya estaban votando Los estados del norte En contra de la esclavitud Y entonces Estaban como que Más estados al sur Más votos A favor de la esclavitud Absolutamente Eso promovió La guerra Mira Ya había ocurrido El compromiso De Missouri El norte Se está industrializando El norte Está empezando A tener fábricas Y en las fábricas No necesitas esclavos De hecho Te salen caros La mano de obra De nada Quiero obrero Pero todo el sur La economía Está basada En la esclavitud Exactamente Entonces Ya desde los años 30 Está esta tensión ¿Cómo se tranquiliza Esa tensión Durante 30 años? Tierra salud Tierra, tierra Que la gente se vaya para allá Y a ver qué pasa A lo mejor hay oro A ver qué se encuentran A lo mejor no hay oro Pero hay Grano Ganado Que se vayan para allá Con eso tranquilizamos La situación A ver después Qué pasa La verdad es que México sigue teniendo Abandonado Toda esa territoria México ya tiene Una población importante Pero no es mucha Y es una población Que siempre se sintió Abandonada Que quiere ser mexicana Pero México está tan lejos No los cuidan Se tienen que acostumbrar A defenderse solos De quien venga Y cuando llega Y cuando llega el gobierno Cuando llega Es para cobrar impuestos Entonces No se puede Claro Polk está convencido Yo quiero toda esa tierra Intenta una última negociación México ha pasado por un nuevo golpe de estado Que lleva a la dictadura de María Morista Y Santana está sentadito en La Habana Bien Y es el momento en el que Pues sí Comite una de sus traiciones El gobierno norteamericano Lo busca Y le dice claramente Oiga Y le dice sí a todo Mire Nos vamos a quedar con nosotros Y nos vamos a quedar con nosotros Pueden pasar dos cosas Uno Una guerra muy larga Que no nos conviene O dos ¿Por qué no nos hace eso? Mire usted Váyase a México Nosotros lo ayudamos Ahí usted Arregla Le vamos a dar un dinerito Nos quedamos con esa tierra Y todas las tardes Y Santana dijo que sí Dijo que sí Agarró el dinero Y se fue a México 10 millones Por eso le permitieron La entrada al puerto De hecho Santana les dijo Ay miren No se gasten Con que tomen San Luis Potosí Tomen Tampico Tomen Zacatecas Ya Con eso Con eso No necesitan más Entró Regresó a México Porque los gringos No permitieron regresar Ya nomás por eso Uno diría Maldito Santana Pero les jugó chueco Pero les jugó chueco Eso es lo extraño E interesante Y fascinante De este fulano Pues que él quería entrar O sea les dijo Sí pero no les dijo Cuando Y entonces vengo ya aquí Y digo Aguas porque nos quieren No y además El dinero Exacto Exacto Donde firmé ¿Quién sabe Donde quedó el dinero? Y esa aceptación De esa aceptación Con los gringos Hay muchos historiadores Que la manejan Como ahí está Ahí está la prueba De que era un traidor No fíjate Pero qué hizo después Eso ¿Cuándo se dio la plaza? Nunca ¿No? Este Nunca Es que es una jugada Muy canija Muy canija Lo que pasa es que Como al final Nos derrotaron Sí Nadie quiere al perdedor Claro Porque Hagamos un ejercicio De imaginación histórica Y si les vamos ganando ¿Sí? Ya estaríamos allí Bien contentos En Huachuntón No hombre Además de que Tendríamos una carcajada De siglos De malitos gringos Nos los bailamos Nos quedamos con ese dinero Fíjense Exacto Estaríamos felices Riendanos de ellos Todos los días Y tendríamos un poquito Más de respeto Alante de otras cosas Pero llega Santana Y ese momento 47 Es que pasan Tantas cosas Muchas Los gringos Invaden Se quedan rápidamente Con el norte Pues sí Y en México Otra vez Los problemas Entre los grupos Políticos Que llevan Al Yo creo Gran error De Vamos cambiando La constitución Otra vez ¿No? Sí A ver No es el momento Estamos con los gringos En la puerta ¿Qué hora? Sí No No Se les ocurre eso Ese oportunismo ¿No? De Ahorita es cuando Que están debiluchos No Eso Nos ha perdido O sea Santana no es el único culpable De la pérdida de la guerra Del 47 Me parece el menos culpable Incluso Mira Yo pienso que Santana En ese momento Se enfoca Defendrarnos Claro Sí Sin duda Ahí se ve Ya tenemos más programas Acerca de esta Guerra De Estados Unidos Porque eso Para un tema ¿No? Y los niños héroes Y ahí parte Todavía los últimos dos Pero es importante Porque a Santana Le dicen que vendió el país Sí Vendió la mitad del territorio No Espérate Santana no vendió la mitad De Santana Ahí ese es el punto Por eso hay que hablar de Santana Santana se dedica a defender a México En el norte Y en Veracruz La verdad es que El Luis Bon medita Perdió horrible Sí En Angostura Le fue mal En Cerro del Telemático Le fue mal No Pero ahora Lo desodio decían sus generales Porque le va mal Ese es el punto número uno El ejército Está peleado consigo mismo Y cada quien quiere ver Para su santo Y No hay dinero Para buenas armas Le echan mucho a Santana La culpa En Por ejemplo En Chulubusco De que no había parque Del mismo calibre A ver amigo Si todos eran guardia nacional O sea Cada quien iba a la guerra Con su propia arma ¿Cómo iba a saber Santana De qué calibre era El rifle de él Y el rifle de él Y la escopeta de aquel O sea Y le echan la culpa a Santana De eso Y a eso suma De que el ejército Regula Pues tiene armas de segunda mano Además Y que eran de repetición No eran de repetición Los signos ya traían Armas de repetición Y el pobre mexicano Tenía que Y los cañones que tienes No tienen el alcance suficiente No hay forma Tienes un ejército Muy atrasado Y a otro caso Santana muy buena Me parece Cuando logra Engañar A Scott Con el armisticio Dice Sí Bueno Vamos a portar bien No vamos a hacer nada ¿Cómo no? A ver Bájate las campanas De las iglesias Y vamos a hacer cañones ¿No? Se pone Se pone a hacer cañones Eso no es un traidor Eso no es un traidor Totalmente Pero en medio están Los otros que se están Causando problemas El cojarde de Álvarez Ay perdón Se me salió Pero es que lo detesto Ese que llegó Vio y dijo Uy no Ahí se ven Prefiero que gane los hijos A que gane Santana ¿Cómo ven? No me importa que maten A los niños héroes Así fue Y en la rebelión De los polvos Bueno 26 días de guerra En esta ciudad En esta calle En la casta Bombardeos Y cañones Bombardeos Cañones No es posible ¿No? Es que ese Era el momento Mientras Mientras mataban Niños y mujeres En Veracruz Creo yo Ese era el momento En el que la iglesia Pudo congraciarse Con este país Diciendo Si sabes que Ven Si se necesita Ahí está Ahí le arregló la iglesia Si no Ahí le arregló la iglesia Solo por sus intereses Uno más De todos los que vieron Por sus intereses Si Y todos los Muchos de los liberalitos De después De los juaristas De los que son superhéroes De que Todos impolutos Y perfectos Totalmente El ejército Se queja Ahí también un poco Explicarles ¿Por qué no pudo entrar Santana por Oaxaca? Bueno O sea ¿Quién lo dejó? Se viene después Claro Aquel estaba muy enojado Por lo que había pasado Con su compadre Guerrero Aquel estaba heredando Problemas que habían ocurrido antes Pero yo creo que El gran problema Es justamente Ese Santana Que se da cuenta De que Aquí cada quien Está viendo para sus santos De que La gran parte del pueblo Está en sus asuntos De que los estados Están en sus asuntos De que la iglesia Está en sus asuntos De que sus generales Cada quien quiere su negocio De que Los comerciantes Grandes y pequeños Porque quienes defender Cada quien está viendo Por su lado Y nadie está viendo Por la patria Claro Y esa es la queja De Santana Y de sus generales Más cercanos De Al final ¿Quién estamos peleando? Si todos estos Están haciendo mensos Oye Desertaba El 80% De los batallones Completos Por eso Antes de las batallas Justamente por eso Es tan grave Lo de los niños héroes Que después van a platicar Yo creo que Lo de los niños héroes Voy a hablar nomás Tema favorito Yo creo que Uno de los asuntos De los niños héroes Es que si uno Le rasca en el fondo En realidad Es una vergüenza nacional Claro Que habían dejado 45 chamacos ahí Con el pobre de Nicolás Bravo ¿No? Piensa que Se supone que La batalla importante Era La del bosque La del batallón De San Blasmo Felipe Xicotén Y de Nicolás Bravo Y los otros destacamentos Que había puesto Santana Que no eran No eran nada más Los hombres Que maneja La historia oficial Había más Había más Pero la batalla importante Era esa Sí, sí Sí ¿Qué pasa con los muchachos? Con los niños Son cadetes De familias De militares Muy católicos Y que desde niños Saben que Te metiste A una profesión Donde La muerte es de todos los hombres Claro Nada de que Ay, yo mejor Me voy a jugar con mi Xbox No, mijo Porque no hay Xbox Te fregas Porque es lo que quieres ser ¿No? Entonces por eso Tienen que estar ahí No hay otro Los gringos Tienen más hombres Y tienen mejores Pasaron por encima De Jicotenka Y de Bravo Ni modo No había otra Y suben al castillo Se arma la balacera Matan a los que conocemos Y el resto Se rindió Porque no había otra Los agraron Ni modo Ni modo Ni modo Porque además Que vas a matar A los 40 o 50 niños No se puede O sea Se murieron estos Los demás Se tuvieron que rindir Y fue una matazón Terrible Hay unas crónicas Que he leído De que llega el médico gringo Después de la batalla Y hay montones De cadáveres Montones Pero mexicanos Todos morenitos Así lo describen Y mira Es cierto que es el horror De la guerra Es cierto que Eran voluntarios gringos Yo no dudaría Que muchos hayan entrado Alcoholizados Pero al final Estás matando niños Estás matando adolescentes Te das cuenta de eso Y más Esta gente Que es tan religiosa Y que desde ese entonces Están convencidos De que son Los Los buenos de la historia Entonces Darte cuenta De que mataste niños Claro que les puedo Pero en medio tienes Esta ciudad de México Que está espantado Porque ahí vienen los gringos Todo el mundo se echa a correr Los que pueden Huyen a donde se dejen Los que no En esta calle Empiezan a sacar Sus banderas Españolas Crucesas Inglésas Para decir Yo no Yo no De repente Palacio Nacional Queda Desierto Bueno Lo ¿Cómo se llama? Se metieron ¿No? A robar Porque el gobierno Se va A Querétaro Y aquí nadie Se le ocurrió Por lo menos Ponerle llave a la puerta Y todo el mundo Se meten a robar Entonces se meten a robar Al día siguiente Todo el Menaje De Palacio Nacional Lo están vendiendo En un tianguis Afuera de Palacio La gente Sí, sí, sí En medio de ese drama Santana Pues claro que dice Y ahora ¿Qué hacemos? Y Santana Como en el 37 Vuelve a considerar Es que Yo ya no tengo el control No puedo gobernear Lo único que me queda Es renunciar Y Haré lo que pueda Y eso lo que pueda Es la guerrilla De Puebla Oaxaca Todavía hay Mascaramosa Allí por Puebla Sí, totalmente Pero antes de eso Piensen en ese 14 de septiembre De 1847 El gobierno Se fue a Querétaro ¿Qué día tenía eso? Palacio Nacional Está saqueado Es el Gobierno de la Ciudad de México No se llamaba así Pero eso era Entran los gringos Entran los gringos Por San Cosme Entran los gringos Por esta calle Todas las garitas Las garitas Y resulta que La gente Sí, los agarra pedradas Pero no necesariamente Para defender a la patria Sino porque Vamos a agarrar a la patria Y qué hacen los gringos Ametrallan a todo el mundo Y entonces se espantaron Hasta entonces se espantaron Pero luego Resulta que La Ciudad de México Dice Bueno Está bien Que nos gobierne Quitman ¿No? Crema por favor Este Y más Cuando Los gringos Se meten A las tienditas Se meten A las posadas Y pagan Ah sí Porque ellos ya traen dinero Ahí todo cambió Ahí sí Mi hija Si baila con el señor Y otra cosa que hizo Quitman Es poner una guardia Para que hubiera orden Para que hubiera seguridad En la ciudad ¿No? Eso es lo que le dijeron mucho Sí Este Muy en una lógica Que luego aplica El ejército norteamericano Gracias Crean su área verde Esa su área de seguridad De Palacio Nacional A más o menos La Alameda Donde los gringos Puedan estar seguros Porque además Los gringos Esos sí No se andan con juegos Ah no Si si iban hasta allá Los mataban Por una parte Y cuando los gringos Les empiezan a matar soldados Estos sí investigan Estos sí los capturan Y los agarran A latigazos En el Zócalo Algo que la gente No había visto Entonces eso Los aterrizan Muy salvajes Como mataron Por ejemplo A los de A los pobres Del batallón De San Patricio Creo que no se había visto Tal atrocidad En México Desde hace años Pues sí Tienes razón No se había visto Pero para los gringos Son traidores Sí Y como tal Los van a tratar Deceptores Para esas cosas Los gringos No van a negociar Los gringos Se van a establecer Por el terror Y les hicieron Su juicio marcial ¿No? Hace su juicio Los marcas Pero los mata Y mientras Santana Pues Santana Hace su verdilla Santana Está marcado Santana sabe Que si lo agarran Los gringos Lo van a matar Por el dinero Que se robó Por todas las cosas Que pasan Pero Santana Pudo haber dicho Bueno es un gusto Habernos conocido Ahí se ven Santana De hecho Santana ya Deja de pelear Por el país Porque el gobierno Mexicano Se lo exige ¿Por qué ya habían pactado Con su juicio? Porque estaban En este trance De ¿Qué vamos a hacer? El gobierno Se va a queretar Hasta ese momento Empiezan a pensar De ver a su hija ¿Y qué hacen? ¿Cómo defenderse? Aparecen locos Con el Choro Campo A decir Pues la guerra total Al estilo Revolución francesa Hombres Mujeres Niños Todo el mundo Lanzas a matar gringos Y el resto Lo ven con cara de Perdón Deca ¿Sabes lo que estás diciendo? Como el loco Este Había un sacerdote ¿No? Jarauta Jarauta Tenis santísimo personaje Mira Lo tuvieron que Lo acabaron fusilando Porque de veras No se apaciguaba ¿No? Pues no Porque uno dice Dijo Por un lado Estás loco Y por otro Bueno Por lo menos Alguien reaccionó Sí Lo mismo que pasa Con los museos Tenían que estar ahí Pues no Pero por lo menos Alguien reaccionó Después de todo Lo que está pasando Y es ese gobierno Que le dice a Santana ¿Sabes qué? Ya Porque nos vas a meter En una bronca Todavía peor Por eso Santana Dice Ahora sí Ahí se ve Pero nos dejaron Pasar por Oaxaca Por Proaxaca Ahí es donde aparece Ahí es donde aparece Nuestro querido amigo Nuestro querido amigo Don Benito Juárez Nuestro querido amigo Don Benito Juárez Y había tratado mal Y había tratado mal A Don Benito Que cuando era Pues Mira Este sirviente Ahí en la casa La verdad es que Es muy difícil Comprobar una cosa Sí Porque los vasas Tampoco eran Tan importantes Ajá Como para que Alguien como uno fuera A ver ¿De qué momento Estaríamos hablando? Los años Veinte ¿Veinte? Porque además Recuerda que Juárez Entra al instituto Por ahí de mil ochocientos veintiocho Ok Luego No nos habías con el sitio ¿No? En 1806 Seis Juárez nació en 1806 Seis Está hasta mil ochocientos veintiocho Entra al instituto Quiere decir que Esa anécdota Habrá ocurrido entre Mil ochocientos catorce Cuando llega a Oaxaca A mil ochocientos veintiocho No Muy difícil Uno Dos ¿Por qué Juárez Iba a atender la mesa Si es una casa Que tiene sus propios sirvientes? Su hermana Era la que era sirviente La hermana Era la sirvienta Luego Tres Juárez vivió poco Con los masa Juárez se fue a vivir Con su padre Sala Nueva Ese era el trato Sala Nueva Le iba a dar Casa Juárez Comida Sustento Y que se eduque Y a cambio Ahí sí Juárez Barre Limpia Etcétera Etcétera A que se iba a regresar Y otra Los masa No eran tan importante Era gente mucho más importante Como para que ellos Le hicieran una comida A alguien que para ese periodo Mil ochocientos catorce Mil ochocientos veintiocho ¿Quién era Santana? Nobody No pega La verdad es que la anécdota no pega Ya Entonces yo lo dudaría Es que tanto Se ha escrito tanto de Santana ¿Verdad? Le han adjudicado tantas Ahora Y lo que sí pasa Es que sí Santana intenta salir de México Por Oaxaca Y Juárez No lo deja Sí Y luego se la cobró Santana No, no, no Esa es Macizo, ¿no? Escribió su listita Sí Y dijo A ver Benito, ¿verdad? Venga para acá Hasta con Margarita O sea No Está lista y está Pero mira Juárez Hay que hablar de él Largo y tendido Espera a ver Juárez Es producto De esta generación Liberal Que tiene como Grandes, grandes personajes A Hidalgo Morelos Y Guerrero Guerrero es fundamental Para Juárez Cuando matan a Guerrero Para Juárez Y su generación Es la tragedia De hecho a Juárez Se le ocurre que Una ciudad de Oaxaca Se tiene que llamar Guerrero Gitlán En honor de Guerrero Es el año En el que Juárez Es iniciado Como mazón En Palacio Nacional A principios Del 47 Antes de que Lleguen los Guillermo Tell Guillermo Tell Reto Nacional Mexicano A la sombra De Valentín Domés Farías Que acude A la ceremonia Qué generación Interesante Interesantísima De verdad es la más Brillante De la historia de México Sí, sí eran gigantes Sí tenía razón José Villegas Sí eran gigantes También por eso La generación anterior Los padres de la patria 2155 Uno los ve y dice Híjole Apenas a ver Escribí El que más listillo Era Guadalupe Victoria Yo creo que Juárez Vaya Por un lado Tiene a Valentín Domés Farías Y es ordenado mazón En la época En la que Santana Es el presidente Pero me da la impresión De que en parte El odio a Santana Pues tiene que ver Por el asunto de Guerrero Y de que Nos parece que Santana representa Ya un pasado Absolutamente caduco Y eso que es 1847 Entonces sí Hay un odio De esa nueva generación Que pues igual Está en los apuntes De la historia De la guerra Entre México Y Estados Unidos Ahí está de ver Hacer el odio Ahí se ve Es que todos Lo escriben con odio Vaino Prieto Anaya Todo Ahí es donde surge El odio a Santana ¿Por qué? Pues porque otra vez Alguien hay que echarle la culpa Porque mientras Santana Intenta salir del país Y se va a Colombia Ya ocurrió El incidente de Puebla Donde a Scott le ofrecen Por primera vez La presidencia de México Y el segundo incidente El brindis del desierto Ah, eso hay que platicar Donde a Santana A las tropas norteamericanas Y al general Scott De repente le dicen Oigan ¿No quieres a comer? Mire Tenemos aquí Cerco un bosque Bien bonito Donde hay Quesadillas Hay quesadillas Hay un montón de cosas más Y hay un templo Bien bonito Fíjense Nos vamos a pasar un día precios El desierto Y aquí él dice Pues vamos Y pues sí Ha de haber sido muy bonito Muy padre Y todo Es todavía Ve Este La comida había estado rica Seguramente hubo un muy buen trago Y todo Y de repente le dicen No diga No me gustaría ser presidente de México Es que No podemos No salimos a No podemos gobernarnos Eso lo tenemos claro Desde Iturbide Y necesitamos a alguien Fíjense como Esa propuesta Que ya le había hecho Otro grupo en Veragruz Es justamente La gran apuesta política mexicana Desde Iturbide Este país No va a funcionar solito No nos sabemos gobernar Necesitamos a alguien Que nos ponga Que nos diga como El primero Fernando VII Ofrécele la corona Que sea el primer emperador mexicano No va a venir Ya sé que no va a venir Pero que nos mande a alguien Ya con eso lo hicimos No funcionó Luego Todo ese periodo Que llega al final A la carta monárquica De Gutiérrez Estrada De 1840 Donde Gutiérrez Estrada Lo vuelvo a decir Oigan Su república Anuncia la basura No sirve Busquémonos un monarca No Como se te ocurre Largo de aquí Luego 46 El intento de golpe de estado De Alamán Salvador Bermúdez de Castro Y María Marista Que quieren Un monarca Porque no funciona Y luego La guerra del 47 El modelo Se está repusiendo Busquémonos a alguien Si bien un emperador europeo Padre Si quiere ser este general gringo Padre Pero que alguien se encabe Que alguien ponga Que alguien sea capaz De dar el manotazo En la mesa Y decir ya No No, ninguno No, ninguno No, ninguno No, ninguno Scott dijo No, hombre Ahí les dejó a Quitman No No, además de que Él quería ser presidente Estados Unidos Y nunca fue Y nunca se le hizo Pero Scott no Pero gobernar México Hombre Sí Nos veían inferiores Eso Están pensando Que se van a quedar Con todo el país Todo el territorio Ahí está Nicolás Trist Intentando impedir Que eso ocurra Pero también Tienen este Enorme desprecio Y yo no dudaría Que Si hubieran escuchado La frase de Porfirio Díaz De Es más fácil Arrar guajalotes a caballo Que gobernar a los mexicanos Yo no dudo Que hubieran dicho Sí Creo que tiene razón Sí Porque mira Si me quedo Con todo el territorio Al final se que vamos ¿Quién está ahí? ¿Qué hacemos con los mexicanos? Pero ¿y con estos Qué vamos a hacer? No sabían que salgan los mexicanos Este ¿De veras Les vamos a quitar El catolicismo? Eso tiene Arraicarismo 300 años ¿De veras Vamos a hacer Que hablen inglés? ¿De veras Les vamos a enseñar Nuestros valores? O sea ¿De veras Los vamos a volver Como nosotros? Y luego Peor aún ¿Y si ellos cruzan La frontera? ¿Y si ellos vienen Para acá? De hecho Ya se les está cumpliendo Ah sí Totalmente Mira Revisas el mapa De lo que se quedaron En 1848 Y revisas hoy El mapa poblacional Norteamericano De 24 Es lo mismo Ya es lo mismo Ya nos quedamos Con todo eso Otra vez Otra vez La hacienda La hacienda de Simón Bolívar El turbaco Es el Caribe O sea Medio se parece A Cuba Medio se parece A Veracruz A Veracruz Y fue muy feliz A ver Yo creo que sí Lo querían mucho Y sí conoció A varias mujeres Sí Era su especialidad Sí De las colombianas Guapísimas Manos Era un viejerísimo Santana Un día Alguien Si tiene tiempo Si tiene dinero Y si tiene ocio Debería hacer un análisis genético Por ahí por tu ubaco A ver que sale A ver Sería interesante Pero sí El hecho es que Compran la hacienda de Bolívar Señal de que Bolívar era importante para él Este Sí Hace producir toda esa zona Al estilo Manga de clavo El encero En Veracruz Se dedica a la calle De azúcar Hace cosas Y va muy bien Y va bien Y siempre fue un hombre De dinero Y mientras tanto México De dinero Y de campo De querer Estar en la hacienda Sí Trabajar Totalmente Totalmente Un cacique Pero México Está en el desastre Totalmente Pierde la mitad Del territorio Y 48 53 Fue tristísimo Este país Está noqueado Literalmente No entiende Qué pasó Tiene miedo De que en cualquier instante Regresemos Gringos Ahí está La man Diciendo claramente Miren Ya Ya que se acabó Ya No va a haber más No nos queda Mucho tiempo De vida Este Recordémonos Lo mejor que tuvimos No está para que reinar Y ya Canten las golondrinas Porque esto se va a acabar Nos vamos a morir México va a desaparecer También hay que entender A esa generación Esa generación Creo yo Tuvo Dos momentos Importantes En su vida Solo dos Una generación Que va De finales del siglo XVIII A 1855 Solo tiene dos momentos Dos El final de la guerra De la independencia Y la guerra de Estados Unidos La primera Lo lograron Independenzaron el país Como fuera La segunda La segunda Ha sido la peor La roca de la historia Del país Es algo que todavía No se recupera El dolor Por eso no se habla tanto Por eso no se habla tanto No se sabe tanto De los niños aéreos Exactamente Porque no 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 Exacto Si no me acuerdo No pasó Si no me acuerdo No pasó Y por eso Santana se vuelve El gran villano Exacto Porque hay que culpar a alguien Porque a alguien Hay que echarle la culpa Entonces claro Es mucho más fácil Decir No mira lo que pasó Es que Santana nos traicionó Los gringos le dieron Una muy buena lana Y por eso estamos Como estamos Y salen los apuntes De la historia De estos famosos De Pai Claro Y a quien llamas Ah pues llama Valencia Llama Naya Llama Prieto No Y lo que pasa es que también Hubo un periodo en ese Donde Cayó a muchos En la prensa Santana Y pues yo creo que también El odio De Guillermo Prieto Y de San Luis Es que llegan Ya dictando Un periodo Exacto Ya ya Pero nombrados O sea vaya Primero No se autonombró No se proclamó De trasero En medio del knockout Que está viviendo México Literal Le están aplicando La cuenta de protección En esos años De 48 o 50 veces La cuenta de protección México logra Lo imposible Sobrevive Ya Ya nomás Con eso Ya Ya la hicimos Y no nada más Sobrevive Empieza un tremendo Cambio político La guerra La guerra Provocó que ahora Si De veras Surgieran Los dos Partidos históricos Del siglo XIX Porque antes Lo que tenemos Son grupos políticos Que brincan De un lado a otro Y de repente soy otro De repente soy otro De repente soy centralista No, no, no Aquí ya no Liberal ¿Quieres liberal? O sea ya cambia De centralismo Federal Ahora ya Liberal Solo hay dos opas Uno O hacemos El esfuerzo brutal Por conservar Lo poco Que nos queda Conservadores Conservadores O dos Barren Todo Absolutamente todo Y volvamos a empezar Liberales Y ya No hay nada De que Bueno Vamos a ver Si Tajante O eres liberal O eres conservador Algo que antes No se había visto También por eso Santana puede cambiar De chaqueta Durante su periodo Porque así es la política Ay bueno Vamos a ver Es un balón Vamos a Rompeamoslo hoy en día Era una violeta Una violeta No, pero después de la guerra Se sacaron Tú eres uno O eres otro No hay más Porque si Todos están conscientes De que Ya no hay O le juegas algo O México se muere Punto Es entonces cuando Lucas Alamán Y Miguel Lerdo de Tejada Cada uno por su parte Los buscan a Santana Porque se nota que Otra vez Están buscando Al hombre Que ponga autoridad No necesariamente Que gobierne Ojo Que ponga autoridad Que sea el símbolo Otra vez En esta idea De necesito A un Árbitro Supremo El primero Que esperamos Fernando VII 1821 1853 Santana Que esté ahí De preferencia Que no abra la boca No haga nada Pero que esté ahí Pero le dio un poder Eso a mi modo Es que eso fue lo que pasa Ahí fue donde todo se derrumba Sí Pero recuerda que en la carta Conservadora Santana Perdón Alamán le dice claramente Mire Nosotros queremos esto Y si usted va a venir Es con esto Quiero Un país absolutamente cerrado Nada de andarle comprando Pocos al exterior Aquí Lo he hecho en México Está bien hecho Y si no está Me vale Solo vamos a Convirtos mexicanos Porque nos la pasamos Dando dinero al exterior Eso ya no se puede Dos El ejército Los distintos Son más fuertes Porque nos tiene que proteger Porque algún día Los delincos van a regresar Pero mientras regresan Alguien tiene que poner orden Y el orden se pone a balazos Quiero un ejército fuerte Tres Este país Todavía no se considera Uno No olvides De los cien buenos patos Eso no hay ¿Qué hay? La virgencita Así que somos Católicos Hasta las cachas Porque tienen miedo No nada más De que regresen los delincos De que lleguen Las iglesias Protestantes Este país Se cerró Durante tantos años Al exterior Porque le daba miedo Que llegaran Migrantes Con sus versiones Del cristianismo Evangélicos Metodistas Anabaptistas Etcétera Que Los mexicanos Dijeran Ay mira Está más padre Ser luterano Ay está más padre Ser evangélico Y que el país Se les viniera Se destruya Que paradójicamente Así en paréntesis Cuando Juárez lo permitió No les funcionó ¿Cómo les fue a los A las iglesias? A la iglesia de Gante Que es la primera iglesia Protestante Que la que hubo en San Francisco Les fue re mal Vacías Así Mira Realmente eso Ya lleno Mucho tiempo después Pues funcionó Por ahí de la década De los noventa Y principios de este siglo Sí Porque ni siquiera Calles ¿No? No, no, no Ni siquiera Menos No Yo entiendo que Don Lucas Salamán Si pudiera vernos Se nos vuelve a morir De ver Que el catolicismo Ya no es tan importante Y que estamos llenos De iglesias evangélicas Ahora sí Ahora sí Por todos lados Pero creo que también Le asombré a darse cuenta De que pese a eso México no desapareció Eso sí Aquí está Pero Por eso Católicos Hasta decir basta Y un gobierno Centralista Fuerte El congreso El congreso Siempre es un relajo No sirve para nada Se pelean Al congreso Me lo haces De este tamañito Lo que quiero es Un poder ejecutivo Fuerte Y un Consejo de gobierno Que le ayude Si eso Funciona Con una presidencia Y una república Perfecto Si eso Tiene que llevarnos A una manquera Perfecto No me importa Lo que quiero es Un gobierno Fuerte ¿Qué le dice El erdo de Tejada? Totalmente lo contrario No mira El ejército Pues tiene que estar Sometido al Estado Economía Hay que abrir la mano Si tienes Estados Unidos Hay que venderles Productos Y comprarles La iglesia es importante Pero el Estado Tiene que controlarla Especialmente la educación Y hay que apostarle Al futuro Porque Estamos mal Y porque la guerra Del 47 Ocurrió Por querer aferrarnos A un pasado Que ya no existe Alamán dice exactamente Lo contrario La guerra del 47 Ocurrió Porque perdimos Lo mejor De nuestro pasado Choques Choques ¿Qué decide Santana? Vámonos con Alamán Porque lo conozco Porque conozco A su generación Porque me caen mejor Y porque me ofrecen Más cosas Más poder Santana venía Literal A ser El muñequito De la vitrina Eso era todo Lo que quería hacer Y no soltes A serenísima Y el boato Pero cállese la boca Ustedes Quédese y cállese la boca Pero Otra vez Las vueltas Que da la vida Se muere Alamán Se muere Alamán Se muere Alamán Se muere Alamán Sí, levantan Ahí la idea Era que Santana Fuera Algo así Como un Monarca Parlamentario Que reina Pero no gobierna Que está como Símbolo Símbolo Hagan de cuenta El rey de España Como el rey de España O sea Tú solo estás ahí Y ya Cállate la boca Son hoy Corto, corto, largo Largo, largo Y ya Y el que está Rivera gobernando Como Es Lucas Alamán Primer ministro Entre comillas Porque no tiene ese título Que es Lucas Alamán Porque Alamán Sí saludo Alamán Uy Alamán Es un hombre Del que Hay que hablar De él Fenomenal Tremendo Pero Ya lo dije muchas veces Y ahí vamos otra vez Se muere Y ahí Santana Entre esta mezcla De Liberales Conservadores Y estrictamente Santanistas Que no son exactamente Uno u otro Este de repente Queda Como el que manda Y entonces Del 53 Al 55 Ahora si este hace Pues casi lo que quiere La dictadura Otra vez El ferrocarril No funciona Otra vez Impuestos Ahí pues El show este Se fue loco Los impuestos A todo lo que se A los perros A las ventanas Pero el verdadero Gran problema Fue cuando se metió Con las aduanas Porque meterse Porque meterse con las aduanas Es meterse con grupos De poder Que controlaban Las aduanas Santana Quiere tener Un control Gubernamental Y no Juan Álvarez A los que están metidos En el control De la aduana De Acapulco Y cuando este Quiso quitarles A sus funcionarios Ahí fue donde todos Los brincar Pero además Santana Primero Saca La libreta Con la lista De todos Los que le bebían algo Y el primero es Juarez Y ahí se va Juarez A hacer cigarros A Nuevo Orleans ¿No? Manda a su hijo Me agarras a este Me lo encierras un rato En San Juan de Lua Ahí para que Entienda cómo es la vida Y para afuera Luego es Prieto Luego es Ocampo Y luego es Todo ese grupo Conocido como El grupo Nuevo Orleans Que ahora que Vámonos Para afuera No los quiero aquí Segundo La prensa es Nefasta Así que A ver Lares Me los controlas a todos Una censura Brutal Como quema De libros En el Zócalo Y de imprentas De imprentas Y los editores Se tienen que ser responsables De todo lo que escriban Ahí está Ignacio Cumplido Que se les va a ver La patada La famosa imprenta Y El nacionalismo Importante ¿No? Intenta recobrar El proyecto de Iturbide Religión Independencia Unión Pero ahora va a ser Nacionalismo Independencia Unión Y entonces Por eso El concurso De 1854 De donde sale El himno nacional El himno nacional Que no fue al estreno Porque andaba borracho ¿No? Sí Mira Creo que ahí también Es como San Jacinto Pensemos que hubo Varios Hubo varias funciones Porque acuérdense Que son dos concursos El concurso de la letra Y el concurso de la música Cuando tienen la letra Empiezan a hacer funciones Con las distintas Versiones Que hay De la música Como si Como si quisieran ver Cuál suena mejor Ya, ya, ya Algo así Y entonces Por eso Ese 15 de septiembre De 1854 Pues sí La verdad es que Santana no desaparece Pero pues ¿Por qué es uno más? A ver cuál queda A ver cuál funciona Y porque además Ya para ese momento Allá En Ayutla En Guerrero Pues empezó Una rebelión Que todo el mundo Creyó que era una más Y que terminó Destruyéndolo todo Una rebelión Dirigido por un fulano Que nadie conocía Pinto Florenzo Villarreal Que pues en su casa Lo conocían Pero al que se le suman El ya mencionado Juan Álvarez Juan Álvarez Que era Pinto Y hacen una Una muy curiosa Coalición De Antiguos Combatientes de la independencia Juan Álvarez Con esta generación nueva Como un foro Como un foro Sí Pensaba Y entonces Ocurre lo que parece imposible Hacen una rebelión Que es muy violenta Que tiene contactos Con Estados Unidos Que compran armas Y Santana Cuando se da cuenta Pues tiene el país incendiado Y la mano está Pero Santana primero Intenta Comprarlos Venga y vea De Ay hombre Quiste lo que quieres Dinero No funciona Venga tropas No funciona Ahí es donde ensaya Un experimento Napoleónico Que en estos últimos años Se puso muy de moda En este país La consulta popular Así es Exacto Plebiscito Plebiscito Miren Que el pueblo decida Si me quedo Ya no me pertenezco Ya no me pertenezco Pero el pueblo es bueno y sabio Entonces él decidirá Ay hombre Pues estaba amañado Pues por supuesto Que iban a votar Que sí Claro Es como Ahí está el testimonio De Porfirio Díaz Que participa Y dice Por favor Yo tenía que ante todo mundo Decir mi voto Pues obviamente La mayoría iba a votar Por Santana Y yo dije Ay no yo ya no lo quiero Ahí empezó la historia De Porfirio Díaz Otra de la contamos Entonces Todo se derrumba Y a finales de 1855 Santana Se va Ahora ¿Cómo? ¿Con qué idea se va? Pues con la idea de O sea al rato regresa Al rato me llaman Al rato regresa ¿Eso va a pasar? Pues no Ya no Porque Por lo que hace 1855 creo yo Es de veras el final De la generación Que hizo la independencia Claro Y empieza la de los luces La del 57 Que es la de la reforma La generación De la reforma Piensa que A finales de 55 Se promulgan Las dos primeras leyes De reforma La ley Juárez Y la ley Lerdo Y a partir de ahí Hasta ¿Qué te gusta? 1880 ¿84? Ya formalmente El Porfirio Pero ahorita empieza en 76 Pero digamos Que en 80 ya se consolidó En 84 ya se consolidó Como tal Ya Esa es otra historia Totalmente Es otro México Que le pasa a Santana En esos años El de Arromba Se hace viejito Además Los años en Colombia Pero yo en Colombia Este Primero vive En San Tomás Nunca se halla Porque no habla inglés Este intento De regresar Porque sigue Con esta idea De al rato me llaman Me necesitan Sin mí no son nada Que también se hacía Más viejo Sí Ya se había hecho Más viejo Por eso Busca a los conservadores Pero ya no lo quieren Le mandaba cartas A Maximiliano ¿No? Seguía en contacto Primero va a buscar A Zuluaga Primero va a buscar A Miramón Y obviamente Todos ellos dicen Ay no gracias Sí no No tienes que ver Menos Miramón Miramón es un caso Muy curioso Porque Miramón Es todo un conservador Y es un chamaco De veintitantos años Que tiene toda la vida Por delante ¿Qué demonios voy a andar Buscando a este viejo? No ríe Sí no Pero para nada No lo quiero Ahora es mi momento Así como fue tu momento Al lado de Iturbide Ahora es mi momento De gobernar este país Y si todo me sale bien Y acabo con Juárez Yo voy a ser el que va a gobernar Claro Y tengo veintitantos años Tengo toda la vida por delante ¿Qué demonios te voy a andar buscando Santana? Lléguenle ¿Maximiliano? ¿No? Si me hubieras visto así como Sí No, no ¿Iu? Sí, claro Le han de haber dicho A ver, ¿no? Era Pero ni le hiciste Y me peles este menso Y entonces comete el gran error De empeñar toda su fortuna Con el famoso Darío Mazuela Un colombiano que me lo bailó Entendiendo que El punto débil de Santana Era la vanidad Sí, sale Mire, todo México lo necesita Ya lo quieren ahí Ahora Pues hay que armar Una rebelión Una rebelión necesita dinero Entonces Pues si usted nos da dinerito Nosotros compramos las armas Compramos todo lo que se necesite Y usted va a llegar Como el vencedor Firme aquí Y usted firme aquí ¿Lo dejaron en la caja? En la caja Tonto Puede regresar Hasta 1874 Porque Se murió Juárez, ¿no? Primero Se murió Juárez Ahí sí Todo cambió con Juárez Con la muerte de Juárez Porque quien le tuvo Compasión Fue Lerdo de Teja Sebastián Lerdo de Teja Que dijo Este viejo ya Ya que Ya estaba octogenario Pues ya O sea, ya no va a provocar nada Porque en 1876 falle Se muere en 1876 Pero Fíjense que curioso El funeral de Santana Tuvo muchísimo Pero muchísimo éxito Fue muchísima gente a verlo Y aún así Déjenme buscarles Cuando muere Es justamente El periódico El siglo XIX Quien le escribe Ah, qué interesante Quien le escribe Una pequeña esquela Que por aquí La tengo Donde Pintan ¿Cuál es la La idea de Toda esta generación Sobre Santana Adelante Bueno Es una esquela Donde ya Dicen claramente Bueno Este Vendió la mitad De México Pero O sea Simplemente Vino a morirse Aquí Es donde empieza La segunda parte De La existencia De Santana El recuerdo De Santana Y Donde Se convierte De veras En el villano De la historia Y te digo Que fue aquí A una cuadra En Bolívar 14 Hoy Bolívar 14 Era Vergara 5 Sí Pero ahí Es donde Está la casa Y está la placa Donde muere Santana Exactamente Y ahí entonces Ya Dices Comienza Esta Leyenda Ahora De El traidor De Patrias Ya Este Pues el 15 Unos quedaba Ya Pues muy lejos Era Es que quedaba Muy lejos Es que Era Es que había Alguien que culpar Es que Esa generación Que colaboró Con él Que luego Se pelearon Que hicieron Eh Los apuntes Sobre la historia De la guerra Entre México Estados Unidos Somos que están Mandando Sí Juárez Prieto El recuerdo De Ocampo Que falleció En 1861 Y para Todos ellos Y para todos ellos Pues obviamente Hay que culpar A Santana Santana es El responsable De todo lo malo Que le ha pasado Al país El porfiriato Mantuvo Esa imagen Porque El porfiriato Tiene una relación Muy compleja Con Estados Unidos Eh Tienen que Llevarse bien Con ellos Aunque no los quieren Y entonces También les conviene Tener una imagen De villano De Santana Porque pues no vas A poder contar Pues que Prieto Y que un montón De gente En un momento Apoyaron a Santana Eso no lo puedes hacer Y eso colaboró A que llegue El siglo XX Y Santana Pues se convierte En un prestado Ahora Pasa una cosa Muy interesante A Santana Lo entierran En el Tepeyac Y Nunca nadie Lo volvió a molestar Y también está Y su última esposa Sí Su última esposa También está enterrada La primera está En la catedral De Puebla Para ser un hombre Tan odiado La verdad es que El cadáver Nadie lo molesta Porque Tenemos por ejemplo El caso del cadáver De Porfirio En Francia Donde todo el mundo Se pregunta A ver cuando lo traen Y nos dicen No, ni lo traigas Porque capaz De que aquí se arma La grande Santana En ese aspecto Está No está peleado En ese sentido Santana Pues se convierte En el gran villano De la historia Pues porque así conviene Tanto a la generación Liberal triunfadora A la generación Fortirista A la generación De la revolución mexicana A poner una serie De personajes Ah, pero también Estaba él Ah, también No, no Santana Es que Son A la gente Le gustan Las mentiras sencillas Y no las verdades Completas Exacto Y es muy complejo Tener que contar Que pues a lo mejor Todos los demás También colaboraron En este Merequetengue Que No todos Estuvieron a la altura De lo que el país Necesitaba Que Todos tienen Una responsabilidad En lo que ocurrió No, es más fácil Echale la culpa a uno No solo Uno solo es el responsable Y aquí bueno La gente ya juzgará A Santana Y ya dará también Su propio punto de vista Este Si héroe o villano O Se actuó bien Se actuó mal Pero también Como les comentábamos Era un México Que se estaba formando O sea A base de prueba y error Uno sabía Ni No se sabía Ni quién gobernaba Ni por qué Ni después Cuando ya estaban sentados Uno dirá ¿Qué hago? ¿A quién le rindo Cuentas? ¿Qué tengo que hacer? O sea Estábamos probando Se estaba probando Puedo hacer una forma De vivir Digo Ahí la gente ya decidirá Cómo Seguir mencionando A Santana Ya Pero si no hemos podido Con 500 años De saber Qué es lo que pasó Pues con Hace 200 Pues creo que tampoco Todavía nos faltará Es que Ay Le pasan muchas cosas Al país Primero Seguimos siendo un país 200 años Es muy poco tiempo Muy poco tiempo Y eso también nos lleva a tener una historia muy adolescente Una historia muy de El mundo no me entiende Todos son malos conmigo Yo no pedí nacer Etcétera Etcétera Todavía no tenemos La madurez suficiente Para decir Ay mira Lo que pasó Pasó Todavía no Y eso también Tiene una utilidad Política Para los gobernantes Del presente Es mucho más fácil Decir El pasado Tiene la culpa A tener que decir Mira yo no hice Yo no pude O yo no quise Ningún gobernante Contemporáneo Lo que debe decir Manipula la historia La manipula No fuera espantosa Yo creo que pasamos De una etapa Relativamente reciente Digamos El inicio de este siglo En donde a nuestros gobernantes Simplemente la historia No les importaba No la pelaba Porque Venían de una escuela De pensamiento Que decía El futuro es lo único Que coincide Entonces El pasado Ya pasó Pensamos en construir El futuro Pero eso Provo Que creciera La ignorancia Del pasado Y que crecieran Las Tergiversaciones Del pasado Tergiversaciones Que han provocado Por ejemplo Creo yo Un Un amor exagerado Por ejemplo Por alguien De quien ustedes Tienen que hablar Alguna vez De posterioris Es un tema enorme Lo único que voy a hacer Al respecto Amor y odio Amor y odio Exactamente Creció demasiado El amor a días No es que no tenga Cosas buenas Las tiene Pero es que Pasamos de El odio Absoluto a días Al amor Absoluto a días Y eso tampoco Es cierto Tampoco Claro Y entonces Este desconocimiento De la historia Ha sido Muy bien aprovechado Por nuestros gobernantes Actuales Porque lo que haces Es repetir El viejo modelo El pasado Tiene la culpa Entonces Entonces del pasado Más cercano Calderón Al pasado Más lejano posible Hernán Cortés Quien está en medio Santana Y eso que este gobierno La verdad no habla Tanto de Santana Habla más de un Porfirio Díaz Honestamente Pero el hecho Es Me es más fácil Échale la culpa Al que vino Él es el responsable Piensen que La gran constitución Del siglo XIX La constitución Del 57 Nació Como un intento De culpar A Santana De todo lo malo Que había pasado Nace Considerando Que nunca más Este país Vuelva a tener A un gobernante Todopoderoso Esa es la base De la constitución Del 57 ¿Y qué pasó? Llegó Porfirio Díaz Llegó Porfirio Díaz ¿Y luego qué pasó? Llegaron los cristos ¿Y qué pasó? Lo que tenemos ahorita Igual Por supuesto Esto me recuerda La frase que dice No es que usted la hizo Sino a quien la pague ¿No? Y hay que buscar No, y es que La idea es Hacerlos todos impolutos ¿No? Que no Vaya Que no hacía nada malo O completamente Bueno O completamente malos ¿No? Tan incómodo De estar Juárez Así trepado En los altares Con los inciensos ¿No? Mareándose Que Santana Y los infiernos ¿No? O sea Igual Totalmente Totalmente Pero eso es ya Tener una historia Para adultos Sí, sí Un adulto No, claro que no La historia Quiere ser reflejo De la vida Y uno ya llega A una edad En la que entiende Que la vida Que es compleja Exacto Y una historia Que es como una novela escrita ¿No? Con un final No Porque esto Ni bueno ni malo O sea Esto es la vida Exacto Siempre hay un después Esa sí es ley de vida Y esa sí es ley histórica Siempre hay un después Porque las cosas no se acaban En bueno Ya se murió Y ya No, no, no Esto sigue ¿Qué pasó después Del 15 de septiembre De 1810? ¿Qué pasó después De los niños héroes? ¿Qué pasó después? Y que lo vamos arrastrando O sea Se va llevando de todas maneras ¿Qué va a pasar después De 2024? ¿Qué va a pasar Después? ¿Qué va a pasar el 3 de julio? ¿Qué va a pasar el 3 de julio? A mí me da mucho miedo El 3 de julio Claro Me da pavor Siempre hay un después Sí Entonces Por eso también Sería muy conveniente Que tuviéramos una historia Más reflexionada Exacto Una historia que no se sometiera A las pasiones A los buenos Exacto A los buenos A los malos Eso no Que lo fuera tan radical Miren Es curioso Venimos de una época Muy reciente En la que Los grandes éxitos De el cine Y de la televisión Son de personajes Tremendamente complejos O sea Ahí está Iron Man Iron Man no es bueno Ni es mal No Ahí está Harry Potter Que así muy bueno Muy malo Tampoco es Vamos Ahí está hasta un Dragon Ball Claro Son más complejos Que tiene una profunda complejidad Sí, sí ¿Por qué entonces Seguimos con un Juárez maravilloso Con un Hidalgo maravilloso Y con un Santana espantoso? Claro O sea Son seres humanos No es lógico No los analizan Ni en su contexto Ni en sus características Este Físicas Personales No No los analizan Por eso con esto Esperemos que tomen La historia de otra forma De otra manera Y para que también Hagan sus propias conclusiones Y les digan Miren Si ustedes Y los que seguramente Nos están viendo Le acostumbran Al manga japonés A estas historias Se darán cuenta De que están basados En una profunda complejidad De que no hay personajes Blancos Ni en el Bueno Quiere decir Que tenemos una generación Ya acostumbrada A la complejidad Del relato Exacto Agarrémonos de ahí Para decirles Oigan Así como Manga y medio Dragon Ball Etcétera Pues ahí está Iturbide Que no es bueno Ni malo Ahí está Díaz Que no es bueno Ni malo Ahí está Cárdenas Ahí está Salinas De Gortari Ahí están Todos estos Todos Cárdenas El malísimo Y Salinas De Gortari El malísimo Ajá Y bueno Cárdenas Aprovechemos eso Para que la gente Empiece a entender Que la historia Es compleja Te voy a contar Un relato complejo Y eso De seres reales De personas Exacto De humanos De humanos Como nosotros Los clares oscuros ¿No? Hay menos más personas Que otros Sí Eso vamos a tratar De contarles Con estos relatos Y un poquito Qué delicia Gracias Que por ahí había yo dicho Gracias a ustedes En una hora No lo llevamos Creo que no Pero va a ser ahí Como dividido Ardo Burkholder Bueno Es historiador Es Para el Instituto Mora ¿Verdad? Pero también Con doctorado Soy doctor en Historia Con el Instituto Mora Y tengo un postdoctorado Y bueno He escrito En muchos lugares Desde Historia Mexicana Del Colmex Hasta Reforma Exacto Ha dirigido varios Departamentos de Historia En diferentes Estítulos Y este Me encanta mi trabajo Autor de varios libros Entre ellos Este que Caro Cruz Bueno De la serie de Caro Cruz Que coordina Alejandro Rosas Pero en este personaje Que te toca Me toca Santana 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 Y lo manejas muy Muy bien ¿No? Este Porque haces Durante siete momentos Específicos En la historia de Santana Y con preguntas Que te hacen reflexionar Mucho ¿No? Sobre Me inviste A ver ¿Qué? Ah Voy a buscar ¿No? Porque este Haces Al lector reflexionar Y quererme saber más Sobre Santana Este libro Gracias Gracias Porque de eso se trata De que La gente Diga Bueno y Ardo ¿Qué más hay de este Fue Exacto ¿Quién es Ardo? Para podernos platicar ¿Quién es Santana? ¿Quién es Santana? ¿Quién son todos estos personajes? Porque necesitamos entenderlos Para entender ¿Quiénes somos nosotros? De eso se trata Y también La historia es un chisme Muy sabroso El asunto es saberlo contar Sí Ya en fin más de dos horas Ardo Este libro El de Santana ¿Lo puedo escribir Solo en Google Play Libros O también en Amazon? En Amazon Todo esto se consigue Actualmente en Amazon Este Ahí Es lo más sencillo Para comprar Tanto en electrónico Como en papel Y no tienes tan solo Este libro de Santana Sino el de El mar Siento que está Donde me quedé Sí Los funerales Mi libro más reciente Se llama Los últimos honores Los últimos honores Es la historia De los funerales presidenciales Ajá Desde Putar Con las calles Hasta Miguel de la Madrid Estamos en proceso De armar Justamente Caín se te había saltado Todavía cuando terminaste Dice Echeverría Aún no moría Aún no moría Aún no moría Hay que armar todavía Echeverría Echeverría lo estoy esperando Un poco Hay que darle un poco Porque él también Porque él también Tiene esta parte Él también Por cien años En los que los últimos Lo sufrí muchísimo Yo Sí 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 Al final de su vida Fue tremendo Y Digamos que el libro Más importante para mí Es La red de los espejos Que es la historia Del público Excensio Regino Regino Antes Rodrigo de Llano Ante Rafael Alucino Julio Scherer La revolución mexicana Julio Scherer Todos estos personajes Fundamentales Él es Arno Arno Holder Y de verdad Que aparte también Está en redes Como Cleonauta Arroba Cleonautica Cleonautica Ahí me encuentran Especialmente en X Antes Twitter Exacto Y los lunes Tengo un espacio En un programa Que se llama Palitos y Bolitas En Heraldo TV Por ahí de las 7 y media De la noche El lunes Con Carlos Allende Donde siempre hablo De historia Y especialmente de historia Y sobre relación Con el presente Es también Lo que más me gusta Siempre ha gustado Maravilloso Pero tú andas peleando Ahí en X A veces hay que hacerlo O no queda otra Ay, haces bien A veces hay que agarrarse Porque no A veces, de verdad Cuando venimos Comentamos Ya me dijeron Ya se peleó Ella con Zamberon Y demás No, pero no Fíjate que No, no te tocó ese tema Ella sí Y ahorita te comentamos Sí Ahorita es uno de mis Pokémon Pero a veces que dices No, es que sí hay que decirle Es uno de mis Pokémon Gemones Muy bueno Qué bueno que Gracias por apadrinarnos Por estar Ay, sí Qué deleite Ya estaremos en otro capítulo Con otro personaje Muchas gracias Gracias por tu tiempo De veras Muchas gracias por tu tiempo Gracias, gracias por invitar Gracias Pati No, gracias a ti Y aquí vamos a estar Pati, ¿verdad hay un servidor? Historia bien cargada Cápsulas de historia Todavía no estamos aprendiendo ese nombre Pero cápsulas de historia Bien cargadas Soy bien tonta Gracias, hasta luego Bye